Hoy, después de ti tú estás, de tu ser de mi padre, sobre por el pasado. Dice, tengo la razón para no poder vivir sin tenerte a mi lado. Duele, hace tarde te fuiste y te abandonaste. Duele, hoy, después de ti tú estás, de tu ser de mi padre, sobre el pasado. Duele, hoy, después de ti tú estás, de tu ser de mi padre, sobre el pasado. Muchas gracias.